¿Qué es el Plan Moderna y la Fundación Moderna? Es un camino largo, lento, pero sin parado. Navarra ya tomó su decisión y ahora procede de perseverar, innovar y emprender. Vemos que los protagonistas son todos estos proyectos que nos contarán, que se están poniendo en marcha y que están surgiendo de un trabajo de colaboración, de innovación y de cooperación entre distintos agentes que creo que es la esencia de este plan, de este Plan Moderna. Quisieron poner en marcha este plan que nos ha llevado hasta hoy, ya 2015, con sus primeros éxitos y los primeros frutos que se está recogiendo. Desde luego no pueden ser de otra forma que colaborativos. Todas las personas que allí están representadas estamos trabajando por un fin común, más allá de los intereses de las personas y de los individuos. Para nosotros, contactar con el Plan Moderna fue una manera de impulsar el nuevo modelo de atención a los pacientes crónicos que estamos queriendo desarrollar en Navarra. Es un proceso de cambio del modelo de atención a los pacientes crónicos, que es un proceso de cambio del modelo de atención a los pacientes crónicos y que llega a todo el modelo de atención a los pacientes crónicos. Empresa, universidad, administración pública, para innovar en lo que es la atención a los pacientes crónicos. Me agradezco nuevamente el poder estar aquí y comentar esta gran ayuda que nos ha prestado Moderna para colaborar con el Servicio Navarra de Salud y esperar que podamos avanzar y que podamos llegar a dar mejor servicio y además poder desarrollar una actividad económica que revierta también en la comunidad crónica. Se decide diseñar de la mano de la impulsación moderna, en este caso, un sistema de cooperación empresarial y tecnológica que nos permita minimizar los riesgos y con ello alcanzar mayores metas también, igualmente. Queremos ser una referencia, al menos en Europa, en impresión funcional. En uno de esos proyectos estamos ya en fase de preindustrialización en planta piloto. Es decir, el pasar de colaborar las empresas para ejecutar proyectos y más de, compartiendo recursos e instalaciones, a crear una empresa, en base a estos nuevos nichos de negocio, de base tecnológica, en común, en comparación entre todas ellas. Por último, me gustaría concluir remarcando el papel fundamental en estos nuevos tiempos, en este nuevo paradigma empresarial que juega la colaboración. La colaboración entre empresas, la colaboración con centros tecnológicos, la colaboración público-privada también, nos parece muy importante. Constituye el único camino para seguir siendo competitivos en un mundo global como el que vivimos. De estos 40 empresarios, 17 de ellos, en plena crisis, en el año 2012, decidieron coger el troco por los cuernos, ser valientes y crear una empresa. Y así es como nace el nuevo. Y en cuanto a cómo nos ayudó el plan Moderna, bueno, pues para nosotros fue una ayuda muy importante. Y nos encontramos en un momento en que realmente no había financiación bancaria, lo que estaba cerrado, era muy complicado. Lo que nos plantearon es, oye, podemos montar si queréis una mesa de financiación, de tal manera que os evitáis el periplo de pasar por todas las entidades financieras de la barra, para ver cuáles ellas podrían apostar por el proyecto. Al final, generamos una financiación con ellos y la verdad, seramos muy satisfechos con la ayuda de todos. Yo creo que tenemos un ejemplo de proyecto colaborativo 100%, administrativo, empresarial y sobre todo con mucha ilusión y con mucho esfuerzo. Nosotros teníamos, gestionando desde Nixa, teníamos un inconveniente siempre, que era que nos demandaban nuestra colaboración, otras administraciones de España y del mundo. Pues esta demanda cada vez era más creciente, cada vez teníamos más dificultades de encaje, de encaje administrativo. Y lo que pensamos, sobre todo en el periodo 2007-2011, fue la posibilidad de crear algo, en aquel momento no sabíamos qué, que nos permitiera exportar la experiencia pública de Nixa, con un caso de éxito, claro, en la gestión de las aguas residuales, al resto de España y, en definitiva, al resto del mundo. Teníamos que saltar de Navarra, pero teníamos que saltar desde una plataforma que no fuera el dinero público de Navarra. Todo esto pilotado y gestionado en los aspectos formales y en su encaje por la Fundación Moderna, nos ha permitido tener un elemento, un objeto que permite dar respuesta a todas estas demandas. Esto genera oportunidades de negocio y tiene las oportunidades de negocio toda la parte privada. En el momento en que surgió esta iniciativa, yo creo que todas las empresas que estamos acometidas que las han nombrado a Andrés, al final, si habéis podido más o menos entender, estamos prácticamente toda la cadena de valor del agua residual. Somos, de momento, estas nueve empresas, pero como dice Andrés, efectivamente, cuantos más seamos, mejor, porque más representaremos y más poder tenemos. Entonces, con la herramienta del consorcio, es entonces donde esas oportunidades de negocio deberemos, entre todos, engancharlas. En el principio, nosotros ahora lo que hacemos es cultivar en el aire y lo hacemos con Fresa Black. No solo somos los primeros de España en cultivar fresa blanca, sino también los primeros de mundo en cultivar en el aire. Y, pues, estábamos un poco atrapados en cómo sacar un poco, desarrollar un proyecto hacia algo más tangible y a nivel multinacional. Entonces, pues, por casualidades de la vida, conseguimos encontrar este proyecto de entreprendizaje. Pues, en el transcurso de ese curso, lo que nos pedían y lo que nos enseñaban era aprender a hacer un equipo entre diversos emprendedores, diversas empresas, como este es en este caso, y sacar un nuevo proyecto. Si no es por el plan Moderna, en general, no solo esto, pues, personalmente yo sería una persona con muchas ideas, pero muy poco futuro. Bueno, hemos participado en el programa Activa Talento, que es un proyecto que hace la activación moderna con el INEM. El programa, como han dicho, es un programa de mentorado, en el que Moderna propicia los mentores, que somos 15 personas que estamos en activo, como en mi caso, en la Caixa. Y el INEM propicia los úpilos, que son personas que están en desempleo, tienen menos de 35 años, y un perfil de universitario o de PP. León ha comentado que son 15 empresas que en la voluntad ya están haciendo el proyecto, junto con 15 desempleados, yo soy uno de ellos, y se intenta trabajar en ampliabilidad, como no hemos hecho, los actores de reuniones semanales, como en este caso del monitor, de entorno de duración de entre una y dos horas, para trabajar en ampliabilidad. El objetivo profesional, yo creo que es el valor añadido que este proyecto nos puede aportar, ya que aquí entra en un juego la activación de esa red de contactos que ya comenta Yolanda, y que nos permite tener acceso al sector que cada pupilo se quiere dirigir. Gracias al proyecto, sí me ha permitido conocer el sector en profundidad, gracias a la experiencia de los empresarios, y también, bueno, es ampliar el nivel de contactos, ¿no? Que hoy en día rima mucho este tema, va a ganar un buen empleo. ¿Cuál es la estrategia de Smart Specialization? Especialización, principalmente en términos de la consultación procesos y el desarrollo de un strong regional consenso sobre los prioridades sectores, que el Smart Specialization proceso es muy mucho aquí para estar. Hay un nuevo guide para Smart Specialization, producido en 2015, por el Smart Specialization Platform, que Navara puede jugar un gran y positivo en estos nuevos documentos que vienen de la Comisión. Así que, me gustaría decir, congratulations a la Smart Specialization, a la Moderna, y, por supuesto, has creado una impresión muy fuerte en todo el mundo. Para agradecer, bueno, pues a todos los que me han acompañado en estos años, ha sido un placer. A los patronos, un patronato de lujo. Permitidme que, de manera especial, a los miembros del Comité Ejecutivo con los que hemos trabajado todos los meses, y, bueno, doy fe de que hemos puesto todos públicos y privados ilusión, energía y, desde luego, nuestro mejor saber hacer. A todo tu equipo, que, desde luego, son los que han hecho posible que Moderna se materialice y haya resultados, pues como los que hemos oído hoy, impresionantes. Acentré creyendo en Moderna, salvo creyendo en Moderna. El trabajo que se está haciendo en Moderna, aunque Ana, en la presentación, lo ha aprobado en buena medida, este año es especialmente relevante, porque se está produciendo un doble proceso. En primer lugar, de reformulación de lo que fue el plan estratégico. Hay que reformularlo, hay que adecuarlo y hay que reajustarlo, como haríamos cualquiera de nosotros en nuestro negocio. Es un proceso complejo, es un proceso, además, participativo, pues que va a ser largo, y en el cual se viene trabajando ya desde hace unos meses, pero que costará. Y, en segundo lugar, como decía, una sustitución. Una sustitución de personas, que todavía está abierta de la propuesta en estos momentos de candidatos, pero que tenemos que decir algo muy claro, que existe esfuerzo. Que Moderna tiene un papel relevante, porque al final resulta una interfaz, resulta un elemento de conexión entre muchas cuestiones. Otro elemento más que pueda actuar, como se nos ha explicado en estos siete casos, para llegar a la administración, que en muchas ocasiones no puede, pero es que no se le ha ocurrido. Y también a la inversa, para que la sociedad nos traslade necesidades para conflicto, evidentemente, para que nos traslade proyectos y para establecer proyectos colaborativos. Proyectos colaborativos, que algunos nos han trasladado aquí, como por ejemplo, el desarrollo de la gestión inteligente, la estrategia europea en la cual Moderna juega un papel institucional y que hace que sea especialmente válido el papel de Navarra ante las instituciones europeas, porque Moderna no solo es la estructura administrativa, sino que Moderna son todos los que han querido voluntariamente adherirse a ello.